Que tenga la tierra mojada Para que dejes tu huella El hueco entre las nubes Para que mires desde la puerta El número justo de pasos De tu casa y mar Y las piedras suficientes Para raspar tus rodillas Y las piedras suficientes Para volverte a levantar Una ventana se quedará Para ver la lluvia Para ver eso y unos planetas Que se deslice por donde vas Hablabas de caminar Sin mirar adelante Todos te vean elegante Al tropezar Todos te vean elegante Al tropezar La ventana se quedará 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 Gracias por ver el video.